Bueno, por fin, luego de algunas semanas de no poder hacer videos porque ha estado nublado y en segundo lugar no he tenido un lugar específico para hacerlo bueno, tuve la oportunidad de comprar este escenario bien improvisado, bien chino para realizar la reseña y pido disculpas a todos si se ve muy mal, pero el asunto es que era esto o esperar algunas semanas más por algún sol de la mañana ¿Qué tenemos acá? Tenemos el libro Desde Júpiter de Francisco Miralles este libro es un libro considerado fundacional fundacional de la ciencia ficción chilena hay que resaltar que este libro es uno de los primeros que surgen y que explican una trama en la cual abordan temas científicos que nosotros llamaríamos ahora de ciencia ficción en ese tiempo, esta temática, esta forma de hacer libro con este argumento y con este estilo tienen una relevancia muy importante ¿Por qué? Porque son los primeros que surgen para imitar estilos externos como los de Julio Verne y que a la vez son un mensaje también para la sociedad para la sociedad de ese tiempo, para la sociedad de fines del siglo XIX ¿Por qué? Porque Francisco Miralles lo que va a hacer va a ser una aventura de un hombre que viaja a Júpiter y en él se encuentra con una sociedad sumamente avanzada una sociedad sumamente tecnológica y más aún una sociedad con una cultura muy diferente a la terrestre y sobre todo una cultura valórica más avanzada y quizás más cercana a nuestros tiempos que al tiempo en el que vivía Francisco Miralles Lo segundo es que yo pretendo abordar esto como una obra de literatura de ciencia ficción la considero, al menos en mi criterio como la primera obra de ciencia ficción chilena es mi criterio puede haber otras obras que alguien considere que son las primeras obras de ciencia ficción chilena yo creo que este es un tema que siempre se va a dar y que siempre vamos a tener periódicamente la indicativa de que esta es la primera obra de ciencia ficción o que esta otra es la otra como sea el asunto es que al menos desde mi criterio es la primera obra de ciencia ficción que yo al menos he leído y de la cual tengo un registro ¿Por qué yo considero que esta es la primera obra de ciencia ficción? porque pone por relevancia la ciencia y la tecnología en su argumento no es un accesorio la ciencia y la tecnología no, aquí el protagonista Carlos atestigua los avances tecnológicos y científicos y los va declarando, los va detallando y los va explicando entonces es algo diferente porque no se aborda, por ejemplo no se habla de una nave sino que aquí se habla de cómo funciona la nave no sucede así con otras obras de ciencia ficción en las cuales aparecen naves espaciales pero netamente la aventura es una relación humana y cómo los personajes van interactuando entre sí acá no acá el personaje interactúa tanto con los otros personajes el protagonista interactúa con otros personajes como también rescata y describe la ciencia que hay detrás y la trata de explicar y se enfrenta a ella entonces para mí es mucho más relevante eso y por eso yo la considero una obra de ciencia ficción en el sentido de la ciencia ficción al estilo de Julio Verne al estilo de lo que él trataba de hacer con su literatura de Julio Verne y el estilo en el cual remarca su ciencia ficción bueno esta obra es de 1886 1886 originalmente esta obra fue escrita un poco antes de 1886 en 1877 moví todo el escenario 1887 bueno luego de acomodar el escenario esta obra es de 1877 fue escrita en facsímiles como era habitual en esa época en un diario y fue firmada con el nombre de San Paul pero luego en 1888 fue puesta en forma de libro ese libro tuvo muy pocas respuestas o sea muy pocas copias y dentro de esa o sea de este bajo número de impresiones de copias muy pocas llegaron hasta el siglo XXI y son muy pero muy escasas en la actualidad creo que según el investigador Roberto Pliskoff quedaron unas tres copias de las cuales él tiene dos y creo que existe una en regiones en el sur pero no se sabe cuántas copias hay puede que esté perdiendo en alguna bodega en alguna biblioteca de algún caballero de algún anciano pueden que queden más copias pero es súper difícil encontrar una copia de este libro por ello Francisco perdón Roberto Pliskoff y Omar Vega se organizaron para ocupar una de estas copias que quedaban en poder de Roberto Pliskoff en su biblioteca personal que es la más grande de literatura fantástica chilena y de esa copia fueron a partir de esa copia sacaron una versión digital con la ayuda de la biblioteca nacional esa copia digital se encuentra disponible en memoria chilena gracias a eso tenemos acceso a la obra Francisco Miralles si no hubiese sido ese esfuerzo por Roberto Pliskoff y Omar Vega no tendríamos ninguna forma de acceder a esta obra de no ser porque se encontrase alguna perdida pero es un libro muy antiguo muy muy antiguo y que cuesta mucho obtenerlo para remediar esto hubo un esfuerzo de parte de Sergio Fritz y su editorial Bajo los Hielos para reimprimir esta obra a partir del PDF que se encontraba en memoria chilena es una obra libre se puede reimprimir se puede reeditar llamaría a los editores a que volviesen a reeditar esta obra en este caso el formato que utilizaron editorial Bajo los Hielos fue este formato grande es un formato grande ¿cómo se compone el libro? este libro la edición que sacó Sergio Fritz es una edición que está dividida en dos partes la primera es un es un prólogo en el cual se aborda el tema ufológico y luego está la parte de la narrativa del libro mismo en sí de Francisco Miralles ¿cuál es la parte ufológica? la parte ufológica es la que se lleva a cabo por medio de Rafael Videla Eisman Rafael Videla Eisman es un estudioso de la ufología en Chile y decidió hacer este trabajo en conjunto con Sergio Fritz para apoyar la salida de este libro y a través de este dar una perspectiva sobre este tema no es una perspectiva de ciencia ficción lo que él da es una perspectiva ufológica en la cual él nos da una reinterpretación de este libro y de lo que significa esta obra como un encuentro entre seres de un planeta y otros planetas y otro planeta en este caso un encuentro de un ser terrestre con un ser del planeta tierra con las personas de Júpiter con los seres de Júpiter entonces Eisman lo interpreta como un encuentro ufológico lo cual es válido porque en realidad es un encuentro entre dos habitantes de planetas diferentes y nos da una introducción sobre el tema ufológico nos da una explicación de cómo se está desarrollando este tema a lo largo de la historia y cómo esto el encuentro ufológico se desarrolla aquí en el libro o sea la manera que tiene la manera que tiene Francisco Miralles de explicar el encuentro entre dos seres de diferente planeta entonces vamos examinando el libro paso por paso la portada como pueden ver es una portada bueno un libro de gran tamaño y es una portada desarrollada por Carlos Eulefi Carlos Eulefi es un dibujante y diseñador con larga tradición en portadas vemos acá al protagonista a Carlos solamente lo menciona su nombre una sola vez en el libro Carlos y vemos acá nubes más nubes y edificios que estas nubes y estos rayos cruzándose entre nubes nos dan una imagen de un Júpiter que se acerca un poco a la realidad de cómo es Júpiter que es un gigante gaseoso por lo tanto no tiene una base sólida sino una base líquida rodeada de una gran extensa y gigantesca capa de nubes que interactúan entre sí a través de las leyes de corriente de corriente de cuerpo gaseoso entonces esto me recuerda mucho a la imagen de la gran mancha de Júpiter que estuvo algunos siglos presentes desde la época copernicana y que ya desapareció entonces esto me recuerda a la gran mancha de Júpiter y acá tenemos unos edificios construidos a muy muy alta escala y que nos hablan de una sociedad muy avanzada porque en la época de Carlos o en la época mejor dicho de Francisco Miralles este tipo de construcciones gigantescas eran muy difíciles de lograr se requería grandes cantidades de hierro y la conjugación junto con el con el cemento entonces tenemos una portada que directamente alude a Carlos protegido por esta fuerza electromagnética y la ciudad también podemos ver la vestimenta de Carlos pelo corto y zapatos y su bien su buen bastón su gorro de copa siglo XIX entonces vamos a la siguiente parte vamos a las las hojas internas y las hojas internas tenemos acá la portada nueva que le introdujo don Sergio Fritz junto con el apoyo de Rafael Videla tenemos acá lo primero que es el libro de Francisco Miralles aquí un pequeño indicativo si se fijan son dos sortijas que son esas no si pareciera ser que son dos sortijas y un niño sosteniéndolas que representará no tengo idea por aquí abajo la edición de Rafael Videla y por último la editorial bajo los hielos ya un gran trabajo de parte de Sergio ahí tiene un uroboros mordiéndose la cola entonces tenemos esta esta portada falsa que creo que se llama tenemos acá los datos Carlos Eulefi en cubierta y acá tenemos los datos importantes la primera edición 1877 estamos hablando de dos años antes de la guerra del pacífico 1887 una época de crisis económica en Chile y mundial también y por último tenemos la segunda edición de imprenta Cervantes de 1886 esa fue la que tienen algunos expertos que son dos o tres copias pero faltan encontrarlas si pudiésemos acceder a la anterior a la del facsímil veríamos que la del facsímil tiene por autor a Saint Paul y Saint Paul es el pseudónimo de Francisco Miralles porque bueno porque porque esta época es bastante polémico escribir este tipo de cosas sobre todo la propuesta que hace Francisco Miralles y acá tenemos la nota de descripción tuvieron que adaptarlo la literatura la forma de escribir de esa época a la actual esta obra está dedicada a Eric von Daniken conocer los recuerdos del futuro y de la historia de los hombres dioses esta es una dedicatoria que están haciendo los autores lo más seguro es que debe ser hecha por Rafael Videla porque von Daniken fue uno de los especialistas de la ufología moderna y que abordan desde tiempo desde mucho tiempo atrás los vestigios ufológicos que hay en el mundo y que hacen mención hacia el estudio de la ufología de la ufología moderna y de y de las teorías actuales de orígenes extraterrestres y etc lo que sigue es la el estudio que hace Rafael Videla sobre esta temática el estudio nos va a dar una vuelta por toda la historia la presencia del fenómeno ufológico de los ovnis de los extraterrestres de la influencia alienígena en los registros arqueológicos de la civilización antigua al menos esa interpretación es la que nos entrega y que que nos da de una forma muy consistente Rafael Videla yo siempre he tratado de buscar la mejor manera de de que se exprese de forma convincente el fenómeno ufológico y que esté bien constituido y Rafael Videla hace un muy buen trabajo tratando de de fundamentarlo y llevarlo a cabo de una manera convincente eso esto es una crítica en realidad para la para los el fenómeno actual de la ufología que se ha tergiversado se ha tergiversado en una especie de espectáculo y que nos llevan a conspiraciones muy muy arriesgadas y de de una falta de lógica potente entonces Rafael Videla mantiene la el centro de de la de la búsqueda por por la 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 veracidad luego de eso nos entrega un un panorama sobre Francisco Miralles que es bastante bueno y en la cual hace mucha mucha referencia a a a Francisco Miralles como autor cuál es su relevancia y cuál es su eh eh fundamento y dentro de este fundamento tenemos acá un importante una un diccion a partir del diccionario biográfico de de Pedro Firoa tenemos acá una referencia a Francisco Miralles un arquitecto o sea un ingeniero artista y escritor y que nació el 4 de octubre de 1837 lo bueno es que fíjense es técnico muy técnico carrera ingeniero de ingeniero de la universidad eh si se fijan comisión geodésica trabajó para el ferrocarril em luego pasa una 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 variación hacia el arte pintura y fotografía y por último em fíjense también fue un científico descubridor de extraer agua potable del mar a un precio más bajo que el que producían las máquinas destiladoras entonces tenemos acá un autor que que busca tratar de llevar la ciencia llevar la tecnología a un uso práctico y de manera benéfica para la población por ello no es un autor que venga desde un corte literario a tratar de crear un mundo y una ciencia sino que él viene de la ciencia y nos crea un mundo científico con una idea de progreso posteriormente a eso vamos avanzando en la obra de miralles acá nos entregan las portadas de la primera obra ahí si se fijan tenemos la de San Pau y acá tenemos la portada posterior de 1886 1886 es una fecha en la cual Chile vive la festividad de la victoria en la guerra al pacífico y sobre todo la repartición de 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 los beneficios de de la obra nacionalizada o salista que algunos dirán sí que fue para los ingleses etc sí gran parte fue para los ingleses pero luego con el tiempo esto se va a desviar hacia una nacionalización del de la salitre una expulsión de comerciantes ingleses y un crecimiento en la cuota de mercado chileno con respecto al mercado de inglés un trabajo que hacen Jorge Montt como presidente lo pueden ver también creo que lo vi yo una vez en una investigación de Gilberto Harris un profesor en Valparaíso especialista en el siglo XIX también voy a investigar a Salazar Gabriel Salazar posteriormente se analiza desde un punto de vista más crítico los aspectos que presenta Francisco Mirall en su obra y finalmente ahí tenemos Paleo SETI SETI es una organización encargada de buscar señales extraterrestres y lo que ocurre en Júpiter es que también hay una especie de observatorio un gran telescopio que en realidad le dicen microscopio que es capaz de llegar hasta observar a planetas a nivel de superficie con un contraste y resolución inimaginable y a través de eso van espiando o sea van vigilando van viendo van observando cómo se desarrolla la sociedad de esos países de esos planetas y les van los van calificando y finalmente las últimas palabras por parte de Rafael Videla el cual nos menciona que desde Júpiter es un recuerdo del futuro una obra extraordinaria y trascendental que extiende los horizontes del conocimiento y más apropiadamente de la conciencia preparando la irrupción del hombre que vendrá vamos a dejar acá a Rafael Ainsman y vamos a pasar directamente a la obra miren hay que notar algo acá viene San Paul que es el seudónimo de Francisco Miralles para la obra de 1877 con el mismo nombre desde Júpiter y acá fíjese que hace una aclaratoria dice esta novela comenzó a publicarse bajo el título del primer capítulo y no teniendo el tiempo suficiente para atenderla se prefirió cortarla para hacer después lo que hoy hacemos es decir publicarla por separado y no en columnas y no en las columnas de un periódico como se hizo entonces antes iba en una columna de periódico luego se entregó por por facción por facsímiles luego de eso nos entrega acá en la presente edición se han corregido pues los descuidos cometidos la primera vez esa vez que se publicaba en el diario los que creen que la novela ha sido hecha para sólo el recreo del lector corre en pareja con los que piensan que la vida se ha hecho para divertirse no pensamos como unos ni como otros la novela debe enseñar instruir agradablemente y no hacer perder el tiempo es una forma amena de lo útil y no una ociosidad agradable debe ser como la vida un elemento de progreso y de mejora impregnado de estas ideas hemos escrito este pequeño libro tres dudas primero hemos escrito bueno debe ser una forma de referirse quizás a la gente que ha trabajado con el libro y que ha editado el libro también la obra de Francisco Meraiz lo segundo es como él hace visible que esta obra es de instrucción es una obra de apoyo al desarrollo social es una obra de apoyo o que fomenta este desarrollo psicológico de la sociedad del siglo XIX entonces no es una obra netamente para pasártelo esta búsqueda de que sea un modo de enseñanza o de instrucciones algo muy de lo clásico algo muy clásico que que nos abre la posibilidad de que esta obra tiene la intención típico de algo de ciencia ficción tiene la intención de convencerte de la realidad de lo que están diciendo convencerte de que es posible y de que esto tiene una función eso es algo típico de la ciencia ficción y por eso yo lo considero una obra de ciencia ficción la obra parte con el capítulo del microscopio indefinido ese nombre de ese instrumento que utilizan la gente de Júpiter para observar los otros planetas la vida que hay en esos planetas y como se desarrolla sus sociedades es bien interesante este aspecto es como una especie de telescopio moderno capaz de ver detalles ínfimos de la superficie de la luna en los primeros capítulos se explica como Carlos es parte de una especie de desafío que le propone a un amigo de poder hipnotizarlo y aplicar en él las nuevas técnicas de hipnotización y magnetización este nuevo campo teórico nos lleva a que Carlos en un momento para probar lo del hipnotismo se deja utilizar como sujeto de prueba y su amigo lo logra hipnotizar y aparece Carlos en Júpiter pero aparece no de forma corpórea sino incorpórea siendo capaz de atestiguar lo que sucede en Júpiter pero sin tener contacto con el mundo con los habitantes que hay en él así como con los las estructuras que forman ese Júpiter una forma que podría llevarnos a pensar que es como un sueño que está siendo hipnotizado que no hay idea de su mente lo que sea pero eso es lo que va considerando él Carlos en un inicio hasta que se da cuenta de que todo parece muy real excepto por el hecho de que no puede tener percepciones sensoriales del mundo excepto por la visión y el oído o más que nada su cuerpo como su forma incorpórea no es capaz de lograr un efecto en las propiedades físicas de lo que está viviendo en ese momento así que con el tiempo se va cambiando esta percepción que le parecía en un principio muy divertida muy interesante y que luego se va volviendo en una terrible situación de incomodidad porque se encuentra solo se encuentra sin ningún tipo de interacción con el público que va atestiguando no puede hablar no puede experimentar las estructuras que están visibles y que no las puede hacer partícipes de su experiencia de forma plena por ello empieza a caer una especie de depresión de sentido de que todo se vuelve más terrible ahora porque no puede hacer nada puede ver puede percibir puede escuchar pero no puede interactuar no puede manejar nada entonces eso lo ponen muy alterado lo pone entre la depresión y la rabia y con el tiempo se va encontrando con seres que le gustan que le agradan a la vista que le parece atractivo como alguna mujer jupiteriana y que sin embargo no lo escuchan no son capaces de escucharlos de escucharlo no son capaces de verlo ni percibirlo sin embargo se va a encontrar con un ser que si es capaz de percibirlo y que le va a explicar que él se encuentra en una situación diferente a la física normal esa situación incorpora la que se encuentra ese estado incorpora en el que se encuentra es mutable no es permanente es variable y por lo tanto se puede llegar a obtener una forma corpórea o más que nada una forma que pueda interactuar con lo que él aprecia asumir una forma corpórea le va a permitir a Carlos poder interactuar con una de las mujeres de las cuales se enamoró la vio y se enamoró fue como le maravilló la forma de ser de ella las actitudes con cierta gallardía con cierto encanto típico de una obra como el siglo XIX similar a Leonor en Martín Rivas etc entonces esto lo lleva a la angustia de no poder asumir una interacción con ella pero con la ayuda de este amigo logra tener un cuerpo y poder tener en sí mismo una relación con ella de conversación para poder conocerla esta forma de asumir el tiempo o sea perdón de asumir la forma el cuerpo y la capacidad de interacción se conoce como vivir el tiempo vivir el tiempo es diferente a como ser incorpóreo y trascender a la física sino que aquí es vivir el tiempo eso es como asumir la forma corpórea como cuando qué análogo podría ser no voy a tirar ningún análogo porque no se me ocurre mientras él estuvo en forma incorpórea pudo ver cómo la sociedad copiteriana estudiaba y debatía sobre los avances tecnológicos de las civilizaciones que iban encontrando en los planetas y que iban observando gracias al microscopio indefinido algunas de estas teorías que ellos hacían eran teorías es decir que ellos habían hecho un estudio y lo habían ratificado a través de las conclusiones y por lo tanto habían llegado a esa teoría no una hipótesis diferentes hipótesis de teoría acá lo habían comprobado y tenían ciertas formas de calificar a los planetas y esas formas de clasificar a los planetas iban haciendo que la sociedad estuviera como un nivel de desarrollo un nivel de evolución un avance evolutivo y eso lo cuantificaban en forma de años por ejemplo si ellos se consideraban la forma más avanzada conocida hasta el momento las sociedades primitivas tenían cierta cantidad de miles de años de atraso cientos de años de atraso cientos de miles de años de atraso décadas de atraso millones de años de atraso entonces la tierra tenía para ellos cierta cantidad de miles de años de atraso pero en algunos aspectos cuando ellos observaban a la sociedad moderna del siglo XIX específicamente a la de Santiago del siglo XIX se dan cuenta que había ciertos puntos que eran muy avanzados y otros que eran muy retrógrados y ciertos aspectos que lo llevaban a tener cientos de años de atraso y otros que llevaban a tener miles de años de atraso entonces eso es la fórmula del progreso en el siglo XIX en la época Francisco Miralles esto era algo sagrado era algo sólido las sociedades se comparaban las sociedades se tildaban de atrasada de primitiva y las sociedades más avanzadas obviamente más civilizadas tenían un alcance en el progreso mayor y por lo tanto el progreso era la única ley que había que seguir cada civilización siempre avanzar hacia el progreso algunos aspectos que hacen que este libro en realidad sean como una crítica social desde el punto de vista de Francisco Miralles es que a través del Microscopio Indefinido y de la opinión de los jupiterianos él critica él hace él explica qué es lo que hace o cuáles son las críticas que le hacen los jupiterianos a la sociedad humana específicamente a la de Santiago y aquí él dice que en primer lugar critica el uso de lenguas que hayan muchas lenguas y que no hay una unificada que sería genial que hubiese una unificada en el siglo XIX apareció una intención de unificar las lenguas a final del siglo XIX que se llamaba Esperanto hoy en día sigue vigente el Esperanto pero en ese tiempo tenía un mayor empuje porque buscaba que el progreso homologara a todas las sociedades del mundo que que las sociedades lograsen buscar una unión y un y un y un sentido de de homogenización a diferencia del nacionalismo del siglo XIX que cada vez estaba marcando más las diferencias sociales que hacía que cada vez se sintiera como que se estuviera retrocediendo en vez de avanzando en el progreso porque el nacionalismo lleva a que tú te diferencias del otro y con el tiempo ese nacionalismo se transforma en chauvinismo y el chauvinismo hace que tú denigres al otro y que tú y tus características personales como sociedad se realcen entonces la unión de las lenguas hace que se busque tratar de igualar a la humanidad no en el sentido de que sean todos iguales no pero si trata de que el trato entre humanos sea más equitativo más parejo además los jupiterianos hacen la crítica hacia los animales como utilización para el transporte el uso de animales para el empuje en el transporte eso lo consideran como algo muy muy antiguo muy muy arcaico y de muchos miles de años de antigüedad en el progreso entonces lo que van diciendo los jupiterianos es que la sociedad humana le falta mucho tiempo para que pueda ser una civilización definitiva una sociedad en la cual se manifieste como una civilización representante de un solo planeta y no de facciones de diferentes zonas del planeta para para Francisco Miralles para el personaje para el protagonista Carlos que se le catalogue a su sociedad que en su tiempo él veía muy avanzada y que los jupiterianos lo cataloguen como algo primitivo como retrógrado que la gente fume eso a los jupiterianos no les gustaba porque lo considera muy muy antiguo todo eso para él significaba un golpe en su orgullo él como santiagrino chileno se sentía muy orgulloso de su civilización porque fíjense 1877 y 1888 que son los libros o sea los años 1877 y 1886 fíjense que Chile es una de las sociedades más avanzadas de Latinoamérica científicamente y tecnológicamente una sociedad más avanzada de Latinoamérica entonces hay un orgullo se había ganado también la guerra al pacífico hay un orgullo se lograba el sentido de nacionalidad etc hay un orgullo entonces que alguien te empiece a tirar por la borda ese sentimiento y te diga que eres un primitivo que eres un bárbaro daña el orgullo y eso sobre todo en el caso de Carlos Carlos queda muy dañado con esto trata de defenderse pero como es una forma incorpórea en ese momento no se puede defender no puede representar a la tierra no puede decir que yo opino esto y que ustedes están equivocados o que ustedes no tienen la razón en esto porque son estos aspectos los que tienen que considerar bueno eso es lo que va a hacer que Carlos cada vez pierda mal control de sí mismo se angustie se enoje se enrabie y vaya haciendo que su existencia como ser incorpóreo sea un infierno en cuanto a los personajes los personajes son idealizaciones los personajes que aparecen acá y que son parte del debate también son son idealizaciones del siglo XIX de personas que son muy avanzadas él se enamora de una mujer que se llama Eva Eva tiene contacto también con otro que se llama Abel y otro que se llama Nemrod uno se percata de inmediato que son nombres bíblicos que pueden quizás hacer una alusión a que estos son pueblos antiguos quizás que tuvieron contacto con los humanos y ahí tú puedes hacer las especulaciones que quieras pero estos personajes son muy idealizados desde el punto de vista del siglo XIX pero desde nuestro punto de vista son muy liberales desde nuestro punto de vista actual son muy liberales en cambio en el siglo XIX son muy idealizados ¿por qué? porque Eva tiene su personalidad tiene su forma de ser tiene su su forma de defenderse su forma de argumentar por lo tanto es muy muy sólida es muy muy sólida y el resto Abel y Nemrod son personas que también tienen su forma de ser específicas pero también ninguno de los tres personajes tienen un arranque de ira ni de depresión ni de angustia nada son muy pero muy sólidos en cuanto a inteligencia emocional son muy muy estables entonces esto Carlos lo ve como una especie de de seres superiores que 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 demuestran su superioridad actuando de esa manera teniendo esa actitud en contraste con las actitudes que tiene Carlos que son más reaccionarias como que cuando hablan más de la tierra él se enoja le da rabia le agrede su orgullo son formas y actitudes y personalidades o sea parte de la personalidad que son más primitivas y que que él no las nota en ese momento porque no interactúa con Eva ni con Nemrod ni con Abel pero si lo va a hacer cuando es una buena forma corpora cuando viva el tiempo y cuando converse con estos seres y se dé cuenta que realmente él es un ser primitivo con actitudes primitivas con celos con rabia con orgullo que él considera una cosa propia de defensa de su honra de defensa de su personalidad de defensa de sus opiniones pero que terminan demostrándole que sigue siendo un primitivo porque esas actitudes son primitivas el libro va avanzando así va avanzando en el cual él va interactuando Eva y Ada que son dos mujeres y que le va gustando etc entonces él va interactuando en principio o sea no interactúa en un principio pero luego va interactuando con estos seres y va descubriéndose que lo primitivo que es el orgullo que él tenía de ser un ser civilizado se transforma en una humillación por su nivel de 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 lo básico que es el pensamiento y esto es súper notable porque Francisco Miralles es viviente de esa época es un coetáneo de esa época entonces él mismo se da cuenta y lo refleja a través de este libro de las cosas que tienen los civilizados humanos del siglo XIX y más que una crítica hacia la sociedad santiagina también es una crítica a la sociedad mundial bueno así al menos en los primeros capítulos porque después la la sociedad jupiteriana empieza a juzgar a la humanidad y empieza a juzgar a organizaciones de la humanidad empieza a juzgar la política humana empieza a juzgar la religión y aquí es donde el discurso de Francisco Miralles se torna más crítico contra la sociedad que él vive críticas que él vive él en algún aspecto por ejemplo los jupiterianos critican el uso que le dan a la energía en la tierra en la tierra el uso que le dan a la energía en primer lugar la extraen de medios súper primitivos que es el carbón y no la extraen del sol él dice que los jupiterianos se extrañan de que los humanos teniendo tan avanzada tecnología la ocupen para la guerra en vez de ocuparla para desarrollar energías sustentables como es la energía solar entonces esto hace que queden evidencias dos cosas en primer lugar que la la sociedad está muy confiada la sociedad terrestre humana del siglo XIX está muy confiada en la tecnología piensa que ya teniendo ese tipo de avance tecnológico está en el pináculo del desarrollo de la civilización y así que nos muestra como ese panorama de optimismo que hay previo al desastre que va a ocurrir en la primera guerra mundial ese optimismo del progreso de la sociedad avanzada de Alemania de Italia de Francia de Inglaterra de Europa civilizada y que de pronto explota una guerra mundial entonces se llega al barbarismo luego de que ellos se abanderaban con el progreso con la civilización con la cultura terminan en el bárbaro enfrentamiento cuerpo cuerpo obviamente esto no lo sabe Francisco Miralles porque esto lo está escribiendo en 1886 a lo más en 1886 que había habían guerras de independencia habían búsquedas a través del nacionalismo de identificación nacional y de las guerras contra los opresores de otras de otras naciones hace poco había ocurrido la independencia de Italia o la unificación de Italia en 1860 creo y en 1870 había ocurrido la unificación alemana entonces la identificación de la nacionalidad y tratar de buscar a las poblaciones que ocupan ciertos territorios para nacionalizarlo para tenerlos dentro ya de vuelta en su país nacionalidades buscaban en esta época la que buscaban su representación a través de países como los judíos buscaban la formación de Israel en el siglo XIX como los griegos a principios del siglo XIX buscaban su independencia de parte del imperio otomano entonces en esta época sí se vive una época en la cual la cultura está llevando a cabo la política o la política está ocupando la cultura para llevar a cabo posiciones de poder pero no se pensaba que iba a ocurrir una guerra mundial como la que ocurrió se pensaba que sí iba a ocurrir un enfrentamiento en base al imperialismo que había en las colonias pero un enfrentamiento colonial no europeo no en territorio europeo y si hubiese un enfrentamiento europeo sería un enfrentamiento local en los Balcanes en los países que quedaban fuera del imperio otomano o sea que estaban quedando en el imperio otomano y que buscaban una identificación propia y no que llegase otro país un poco más fuerte para conquistarlo se esperaba eso pero de pronto primera guerra mundial que se da exactamente en los Balcanes luego de la guerra en los Balcanes al principio de la primera década del siglo XX entonces Francisco Miralles aún no sabe que que va a ocurrir obviamente no sabe que va a ocurrir una primera guerra mundial pero sí es testigo de la carrera armamentística que hay en ese tiempo de la paz armada que hay en ese tiempo del imperialismo y los trozos entre colonias bueno acá tenemos a este protagonista que va a terminar viendo el juicio que hay de los jupiterianos sobre el sobre la religión acá tenemos ya el momento en que el protagonista se encuentra con el juicio que hay sobre la humanidad con respecto a la religión y es fuerte porque miren en una parte de acá indican más o menos en qué fecha de la evolución de Júpiter se encuentra la humanidad si se basa en reyes si se basa en reinos 28.760 años en comparación con la cultura jupiteriana entonces ellos lo que van a manifestar es el hecho de que esté presente la religión que esté presente la religión en la sociedad hace que la sociedad esté condicionada a la evolución la evolución y el progreso social está condicionado por la religión eso es fuerte porque estamos hablando de que en 1886 o 1877 de la época de Francisco Miralles se están comenzando a aprobar leyes contra la religión y leyes que quitan el monopolio de la religión sobre la sociedad las leyes laicas la búsqueda de separación del Estado con respecto a la iglesia la disminución de la influencia católica sobre el partido liberal de esta época de Aníbal Pinto entonces tenemos una época en que la iglesia empieza a retroceder en su influencia y que cada vez menos va a tener un poder sobre la sobre la política pero si va a tener un poder sobre la sociedad y aquí es donde Francisco Miralles hace una buena crítica en realidad una crítica sólida al mundo religioso porque dice generalmente sucede que ese hombre concluye declararse infalible aquí declararse infalible como 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 mismo de quien se dice inspirado directamente y esta declaración es la verdadera crisis del mundo moral ahora bien esto voy a dejar de mover tanto la cámara esto esto sucede en la tierra y esta cifra corresponde apenas a 13.461 años hace 13.000 en Júpiter hace 13.461 años se acabó con esto o era presente esta crisis a esta solemne declaración siguió un momento de silencio en el que se vea la admiración y sorpresa en el simpático y femenino auditorio porque las mujeres también estaban debatiendo las mujeres no estaban ahí observando también debatían y debatían muy bien entonces aquí comienzan todas las las batallas contra la la influencia de la iglesia aquí en este en este libro tenemos unas manifestaciones de relaciones interpersonales bastante liberales que incluso hoy en día serían muy muy liberal libertad de pareja alejarse del concepto del amor y libertad femenina sobre todo pero lo mejor de todo es que esto lo está discurseando una mujer y el apoyo de la sociedad hacia esta mujer es relevante porque la consideran algo correcto entonces aquí también viene el apoyo de Ada viene Nemrod y empieza allí llega continuo Nemrod por la tirantesca siente la imposición de la fe contra la cual se revela la razón la fe ciega imposición de la fe ciega contra la cual se revela la razón que es la luz divina que ilumina a todo hombre la luz la razón es la luz divina que ilumina a todo hombre y el progreso que es la consecuencia de la aplicación de la razón luego la declaración va acompañada de un estamos hablando de lo de que están refiriéndose a un discurso del papa y en este discurso del papa empiezan a concluir esto y luego Nemrod empieza a hablar sobre la declaración del papa y empieza a decir que luego la declaración va acompañada de un plan de dominación destinado a concluir con las resistencias el que una vez comprendido provoca la liga de los oprimidos y tras ella la guerra viene enseguida la muerte luego la aurora de la unidad religiosa esta es la marcha seguida por nosotros y los demás planetas superiores entonces lo que le está diciendo es lo que ocurre que la unidad que busca la religión es para tratar de llegar a un conflicto bélico y luego de ese conflicto bélico lograr la dominación y entonces ahí tendrían la unidad religiosa fuerte porque precisamente lo que ocurre en Francia en el siglo XVI con la lucha de religiones es lo que ocurre con la dominación medieval de la iglesia católica y es lo que ocurre hoy en día en Medio Oriente donde no se ha producido esta separación de la iglesia del Estado que ocurrió en Chile en el siglo XIX en la época de Francisco Miralles sigamos avanzando con ellos con los jupiteranos los jupiteranos también tienen una religión pero no es una religión estricta si creen en un padre que le dicen padre universal y arriba lo pueden ver en la segunda línea padre universal pero no hay una religión no hay una religión sólida una religión monolítica que impida alguna interpretación diferente por eso es una obra que que se considera que yo al menos considero muy avanzada para su tiempo y que y que entrega entrega unas opiniones muy radicales quizás como del partido radical de ese tiempo que existía el partido radical bueno tenemos acá que a pesar de que él está a pesar de que el protagonista atestigua esta lucha contra la la religión creo que la católica porque habla del papa y etc los nombres de los protagonistas son bíblicos Nemrod Ada Eva entonces te deja algo como hay un conflicto ahí en mi mente porque aparece otra persona que se llama Ismael entonces son nombres que son de la cultura judeocristiana y podrían ser que aluden al a la humanidad original a la humanidad de los primeros tiempos bíblicos incluso al Torah hebreo judaico perdón y ello me lleva a hacer a plantearme esa duda por qué ocupo esos nombres bueno sigue avanzando en esto y también continúa la crítica a la a la sociedad crítica al al organismo que rigen la sociedad y que la limitan es más que nada eso organismos que limitan el desarrollo social dentro de esas críticas que hay a la a la sociedad y a la iglesia bueno uno de los personajes habla sobre la arte y avanza que la sociedad va a valorar después de los artistas pero luego de que pase mucho tiempo de evolución cultural y termina diciendo la última frase así nos va a decir una crítica aquí el personaje uno de los personajes jupiteranos va a estar conversando y va a decir lo siguiente va a estar hablando del arte y de la y de lo poco que que se encuentra valorado el arte hay que acordar que Francisco Mirai era artista también pero luego de esa en esta crítica él dice que eso va a cambiar con el desarrollo de la sociedad y eso va a cambiar después de que ocurra un evento ese evento es pero su tiempo le llegará a la tierra pues ya se está declarando infalible infalible que no falla eso lo decía el papa el jefe de uno de los bandos de creencias supongo que es el catolicismo y pronto vendrá el resto ah ah dijo el otro con aire de duda ahí está el tabaco y los ratones la pólvora y el alcohol para embromar las cosas mucho tiempo todavía yo creo intertanto se declara la cifra verdadera esa cifra de desarrollo social de civilización que tiene la humanidad por la comisión sabia respectiva que la infalibilidad tendrá poca influencia con estos elementos de atraso es uno contra muchos ese elemento de infalibilidad pertenece a una época de la civilización que es muy diferente a los a los bárbaros primitivos a los que pertenece la pólvora y al alcohol y muchos que valen cada uno por ella la infalibilidad es la crisis de las doctrinas que mueren el catolicismo muriendo a fines del siglo XIX es verdad pero falta saber todavía si no es una crisis prematura y no es entonces un atraso real en este momento me encontré precisando a apartarme para no perder a Ismael y cese de escuchar el diálogo que siguió con calor por ambas partes le faltó un tilde en el CC entonces tenemos acá una discusión que hay sobre el avance de la civilización humana que se encuentra con que es difícil de establecer porque hay parámetros muy avanzados y otros muy retrasados el alcohol es un parámetro muy atrasado pero la infabilidad de una religión o un sistema de creencia es algo un poco más avanzado nos encontramos entonces luego con el autor yo quiero destacar a Francisco Miralles porque aún así avanzando en el relato avanzando en la ficción sigue manteniendo su intención de explicar los avances científicos y tecnológicos sobre todo también en el posicionamiento que él tiene en Júpiter es decir él a pesar de que comete la dificultad o el error de pensar que se ven las estrellas a partir de una superficie considerando que es un gigante gaseoso que el cielo está muy denso y etc no se pueden ver las estrellas aún así él intenta darle lógica a eso extrapolando la ciencia atmosférica que hay en la Tierra con la que debiese haber en Júpiter así mismo explica la posición del Sol la de las estrellas las triangulaciones que serían posibles detectar a través de un sextante los elementos meteorológicos que pueden ocurrir en ese tipo de situaciones la existencia de esta mancha oscura que él representa como una gran montaña pero que era una forma meteorológica en realidad pero que ellos no lo sabían en el siglo XIX en la época Francisco Marés no lo tenían tan claro porque en esta época apenas se sabía algo sobre el sistema solar y las especulaciones eran varias entonces especulaciones que llegaban a pensar que Marte tenía hasta mediados del siglo XX tenía estaciones que hacían que el hielo retrocediera en verano hacia los polos y avanzar hacia el ecuador en invierno cosa que hoy en día no ocurre que la búsqueda del agua es difícil en Marte pero en esta época especular con Júpiter con un planeta que se sabe muy poco no es arriesgado como es visto hoy en día y la lógica científica que ocupa Francisco Miralles es muy sólida y muy bien estructurada y muy bien fundamentada entonces eso lo hace destacable lo hace como digo una obra de ciencia ficción ya pasando esto cada capítulo ustedes pueden ver que es cortito porque esto es folletinesco esto perteneció a una época en la cual se publicaba en el diario y era contaban con dos o tres columnas y por lo tanto no puede ser un texto largo tiene que ser un texto corto la adaptación de lo folletinesco perdón de lo columnar a lo folletinesco permitiría que estos se hubiesen expandido estos capítulos y por eso tenemos capítulos largos al principio porque yo me imagino que habrán sido una forma de adaptar ideas un poquito más extensas que unos cuantos columnas y eso hace que tengamos capítulos cortos muy rápido de leer y sobre todo interesante porque no escribe complejo Francisco Miralles la forma en que Sergio Fritz adaptó esta obra al lenguaje actual es muy bien realizada muy bien trabajada muy buen trabajo de parte de Sergio Fritz entonces siempre y constantemente eso lo que hay que recalcar es que siempre ocupa Francisco Miralles la fantasía para explicar para continuamente estar avanzando en la obra y siempre remarcando que el ambiente el escenario es notable eso que nunca dejes de explicar el escenario que siempre va explicando lo que ve cómo lo ve la manera en que se percibe el ambiente entonces es general llegamos a una parte súper importante que es cómo se ama en Júpiter hay un aspecto bastante fuerte en la manera en cómo Francisco Miralles expone Francisco Miralles expone esta forma de amar cuando uno quiere cuando uno ama a una persona la quiere la adora le gusta estar con esa persona le gusta pasarla bien con esa persona ese momento que puede llegar incluso al cúlmine del sexo la persona hoy en día es feliz busca la felicidad con con su pareja bueno este pensamiento este pensamiento muy moderno actual un poco diferente en el siglo XIX en la época de Francisco Miralles en Francisco Miralles el amor es una cosa más de designación que de elección en esta época las personas todavía tienen ese resabio del siglo XIX del siglo XVIII de casarse por interés o por conveniencia o por consejerías todavía tiene esa idea de que hay que casarse con un buen hombre con un buen tipo y etc y que con el tiempo uno va a poder adaptarse a la pareja va a poder conocerla mejor y va a poder limar las asperezas que hay que casarse joven y hay que guardar su virginidad para el momento de la copula del sexo y el sexo es lo más sagrado que hay ya sea en una sociedad conservadora como la del siglo XIX a mediados del siglo XIX como la un poco más liberal a fines del siglo XIX pero en Chile siempre ha sido una visión muy conservadora muy influida por la iglesia entonces la idea que le van a presentar al protagonista Carlos va a golpearlo muy fuerte porque Carlos se enamora de Eva la primera vez que lo ve la ve a ella se empieza a enamorar y quiere contactarse con ella interactuar con ella cuando lo hace le empieza a mostrar todo su amor se declara le declara su amor y le dice que la quiere que la adora etc pero aquí Eva le empieza a decir que 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 no es no es muy simple y junto con esto aparece un personaje que se llama Abel que le va explicando más o menos cómo es el amor en Júpiter que es muy diferente al amor terrestre el amor terrestre desde el punto de vista de alguien de Júpiter es un amor que que para los jupiterianos se encasilla dentro del de un tipo de egoísmo el amor es un egoísmo que apunta hacia un monopolio del sentimiento para los jupiterianos los terrícolas aman buscando el monopolio de las emociones el monopolio del sentimiento cuando tú dices que amas a una persona le dices que esa persona solamente tiene que amarte a ti y no puede amar a nadie más entonces el amor de Júpiter es diferente porque el amor de Júpiter es un amor que va a todas las personas tú puedes extender tu amor a todas las personas puedes ser muy libre en cuanto a saber a quién amar a cuántos amar a quiénes seguir amando o dejar de amar y eso hace que Carlos se dé cuenta de lo primitivo que es su amor pero que es incapaz de controlar esa sensación que es incapaz de evitar sentir un apego fuerte por las por esta relación sentir un apego fuerte por Eva no lo puede reprimir no lo puede evitar no lo puede cambiar esa es su forma de amar y eso es algo que aprendió en la tierra y que no va a poder modificarlo que necesita que Eva sea solamente de él y ahí es donde empiezan a explicarle que no que no puede ser así porque el amor va más allá del sentimiento no es un sentimiento conceptualizado de esa manera sino que es una búsqueda de tú entregarle algo a una persona y que no puede ser necesariamente una persona puede ser muchas personas y así es como Eva quiere ser amada tiene que ser amada libremente no monopólicamente y cuando le explican que los jupiterianos aman de esa manera el Carlos va a terminar diciendo que en la tierra eso no está no es posible y que esa forma de amar esa forma de amar va a encontrarse solamente solamente en un aspecto porque yo sentía yo sentía dice Carlos yo lo veía es que ese amor era sublime pero me chocaba en ella tanto amor hubiera querido que me amase a mí solo con exclusión completa de otro afecto más bien habría convenido en verla más imperfecta menos sublime amándome solo a mí y aborreciendo a todos los demás y aún así me encontraba poco seguro ella vio este sentimiento sin duda pues mirándome con intensidad me dijo veo que es prematuro para usted hablar de un amor como el que le he descrito es usted muy joven todavía para saber amar como se debe el Carlos le va a decir veo usted me dijo con aire y confianza el amor como atracción infinita ya lo voy a plantear de otra manera para Carlos ese tipo de amor masivo esa panfilia es algo que solo Dios lo conoce solo Dios sabe amar así pero tan 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 entonces en en Júpiter son panfílicos el amor es muy abierto incluso más abierto que hoy en día hoy en día buscar una pareja que se permita una libertad para amar a otras personas es muy difícil muy difícil que una pareja diga yo es ahí que me gustó esta otra persona voy a estar con ella un tiempo y espero que tú estés muy bien en ese tiempo que yo esté con la otra persona y la otra persona le diga ah bueno dale nomás ok tú eres libre de hacerlo es muy difícil es muy de Simone de Beauvoir y Jean-Paul Sartre por ello muy avanzado su tiempo esta propuesta y de hecho hacen un experimento con o sea Máquina lo ponen a prueba en su concepto de amor uno de los personajes se disfraza de una mujer muy hermosa es capaz este personaje es capaz de introducirse en la mente de Carlos y encontrar como modelo de mujer perfecta para él y por lo tanto este personaje adopta esa forma y Carlos se encuentra estupefacto al ver la belleza de esta mujer obviamente está estupefacto porque no sabe que fue construida en base a lo que a él le gusta en la mujer y cuando se la encuentra el interés por Eva decae completamente y ahí es donde el personaje le empieza a decir viste como cambió tu forma de querer tanto que le jurabas a Eva amor y etc y ahora mira como cambia de un momento a otro está enamorado de otra mujer entonces tu amor es muy primitivo muy visual en cambio acá en Júpiter nos enamoramos de lo que no es visual de lo que es más espiritual más intelectual y es más más eterno no es algo que se vincule con lo con lo de vivir la realidad lo de vivir el momento por eso incluso el sexo es más allá de vivir el momento es solamente un instante el sexo es solamente un instante no es como él debiese ser el amor y eso nos da una idea bastante loca porque estaría hablando entonces de Francisco Miralles de una persona liberal en lo sexual que para él el sexo no es lo mismo que significa para muchas personas en el siglo XIX que significa algo una roca sólida en el matrimonio no hay sexo si no hay matrimonio el sexo es el cúlmine del matrimonio es el núcleo del matrimonio entonces esa visión católica que hoy en día suena recalcitrante en ese tiempo era predominante y Francisco Miralles planteándolo así se ve muy liberal incluso hoy en día muy muy liberal con todo este cambio que hay en el enfrentamiento cultural de Carlos con los jepiterianos ocurre un hecho bastante singular en el cual en la cual da una idea como da una especie de indicio parecer haber un indicio aquí de que Francisco Miralles era un poco más agnóstico obviamente por toda la crítica que le hace a la iglesia católica e incluso a veces medio ateo porque aquí le dice pero Eva no estaba dispuesta a dejar pasar ni el más leve movimiento de mi espíritu sin tomarme cuenta inmediatamente Eva lee los pensamientos de Carlos entonces siempre sabe lo que siente Carlos con cada una de las cosas que le diga y eso hace que Carlos se sienta muy muy disgustado porque nunca puede tener un espacio personal sino que siempre está siendo observado así fue que en el acto de formular el juez anterior me dije me dijo cree usted en la casualidad y en la aberración cuando se habla de cree usted en la casualidad y en la aberración se refiere a que entonces no si alguien no cree en Dios las cosas que ocurren en el universo son casualidades simplemente son hechos quizás consecutivos causados por ciertas causas y teniendo consecuencias pero que no tienen ninguna intención detrás cuando uno es ateo no cree la intención detrás de todo en la realidad cree solamente que las cosas ocurren por casualidad al menos en esta realidad ¿por qué se generó el universo? esas cosas ¿por qué existe todo y no más bien nada? son preguntas de la filosofía moderna que van más allá de la religión son preguntas de Heidegger son preguntas de de mucha complejidad filosófica que apuntan a los presocráticos a Heráclito a Parménides pero ese tipo de posturas anti de de la existencia de un dios o en otras palabras antiposturas que no son teleológicas siempre apuntan a que las cosas ocurren por casualidad y por consecuencia de eventos entonces aquí le pregunta Eva al ver que él no cree tanto en los dioses o en el dios cree usted en la casualidad y la aberración y Carlos le dice a mí me parece señora le contesté que todo es casualidad pues no comprendo quién puede preverlo todo y disponerlo todo hay una pregunta aquí con si existe un dios él sería capaz de saber todo lo que ocurre en todas las partes del universo a nivel nano cuántico hasta el nivel macro cósmico sería capaz es decir me dijo ella que usted no conoce no conoce la existencia del ser absoluto y el creador de la naturaleza y aquí viene la justificación por la cual Francisco quizás Francisco Miralles intenta justificar esta postura a través del personaje tal vez sin ser él dañado por esta postura atea que en ese tiempo en 1886 sería muy mal vista aquí está hablando Carlos el olvido de mi pasado era tan denso y tan profundo que la noción de dios como todas las demás se me había escapado pero así como de todo conservaba una especie de vago presentimiento la pregunta de Eva hizo desarrollarse en mí el dormido recuerdo de la existencia de dios y se alzó en el fondo de mi alma la idea de las causas primeras las causas primeras concepto bien aristotélico de un modo borrado indeciso pero excitando mi curiosidad señora le contesté siento que debe haber algo de eso pero disto mucho de comprenderlo además en los cortos momentos de que datan mis recuerdos no he tenido ocasión de conocer estamos acá abajo a nadie que tanto pueda es decir controlar no pueda ser capaz de inteligir tantos movimientos a nivel de universo así harían bien usted en instruirme sobre el particular y de ahí empieza Eva a contarle sobre la idea del dios y del ser supremo y etc entonces aquí en la página 112 hay de esta edición hay una idea más o menos como que deja rebotando la pelota sobre la existencia de dios un posible ateísmo porque ya sabemos que es agnóstico no cree en la iglesia católica y la existencia de dios es la inexistencia de dios es un punto que se defiende en el ateísmo que puede ser visto de dos maneras o el ateísmo clásico reaccionario contra la idea de la existencia de dios o dos un ateísmo filosófico que apunta a las ideas desde desde los socráticos previos a san agustín hacia atrás avanzando a los presocráticos que ya mencionamos y posteriormente a René Descartes a la percepción de la realidad y etc de de Immanuel Kant y los pensamientos de Martin Heidegger sobre la existencia y lo teoleológico entonces allí tenemos sacando a la idealista alemana entonces allí tenemos a esta idea de Francisco Mirai que es bastante atrevida no hay que olvidar que habían pasado 20 años o un poquito menos o un poquito más desde que Francisco Bilbao atacara a la sociedad y fuera expulsado de Chile poco más o exiliado de Chile poco más por causa de esa de esa carta que escribe y que ataca a todo el mundo hay teorías bastante interesantes con respecto a a la ciencia en ese entonces se habla del San Francisco o sea Carlos y en realidad los jupiterianos hablan del lóbulo primitivo que es como una especie de Big Man y además de eso esta idea de del progreso como un avance y desarrollo de la sociedad un punto de vista teleológico del desarrollo humano entonces cuenta bastante de una perspectiva científica este libro las hojas posteriores en la obra de Francisco Miralles van a girar en torno a la sociedad chilena ya deja de ser como una crítica a la sociedad universal y bueno a la sociedad un terrestre y empiezan a ver puntos de vista y críticas hacia la sociedad chilena a la política sobre todo a la política de ese tiempo donde está presente la búsqueda de la expansión del voto es decir que la gente pobre también votar o que la gente sin conocimiento también votar y eso era en nefasto en nefasto para esa época porque que voten la gente a ver atención señor persona que está viendo este vídeo persona que está viendo este vídeo este no es mi discurso es el discurso que está en el libro no es mi discurso es el discurso que está en el libro el discurso que está en el libro hace el discurso que está en el libro apunta a que las sociedades se rigen en cuanto a una república la república se diferencia de la democracia porque la república tiene un sistema de representación en lo cual hay diputados y senadores elegidos por la gente esos diputados y senadores van y hacen las leyes votan en representación suya como ciudadana la democracia en este tiempo es mal vista porque hace que la gente pobre vote la gente sin conocimientos vote y que pasa cuando la gente sin conocimientos y la gente pobre vota bueno cuando ocurre eso la gente empieza a votar por demagogos por gente que solamente quiere poder o dinero o influir fama entonces cuando a la gente pobre le ofrecen dinero o le ofrecen cosas a través de las elecciones la gente va y vota por la mejor oferta que encuentran esa es la crítica que tienen en el siglo XIX los políticos a la democracia en la crítica que se mantenía mucho tiempo atrás de la época Aristóteles a la democracia griega entonces lo que hay acá en una mención es que Miralles dice que los jupiteranos critican este sistema de elecciones en los cuales se confunde los votos como una expresión de la ciudadanía y se pasa a llevar un principio que es el de la de lo cuantitativo es decir aquí no importa la calidad solamente importa la cantidad de votos y en esto es donde cae el punto que los jupiteranos critican que en ese tiempo en ese entonces se haya este tipo de búsqueda de que la votación sea masiva porque se va a llevar a una demagogia y la demagogia va a terminar en un socialismo o si no termina una democracia corrompida y putrefacta donde los políticos hacen lo que quieren y solamente se refieren a la ciudadanía a la época de las elecciones en las cuales les prometen cosas y los ciudadanos terminan votando por ellos por esas cosas que no van a cumplir entonces esa es la crítica que se le hace pero a cambio se realza la república así que hay que resaltar eso el punto que va a ocurrir va a ser esta transformación que va a tener Carlos con respecto al amor de Júpiter el amor jupiteriano lo va envolviendo en el sentido de que él se está dando cuenta de que hay cosas maravillosas dentro de las personas incluso dentro de las personas de su mismo sexo y en la página 164 hay un punto en el cual Carlos empieza a ver con una belleza muy diferente a Abel y se empieza a sentir como una especie de atracción entonces esta atracción se va refiriendo a la panfilia no a una homosexualidad porque la homosexualidad es un criterio que en ese tiempo es un tabú pero en esta época actual no es tabú obviamente y para el pensamiento de Francisco Miralles deja un un sentido que es muy muy innovador y es muy muy liberal y bueno esta obra tiene un final súper abrupto como que si quisiera terminarlo cuanto antes Francisco Miralles así que sean abiertos de mente en la lectura de esto tengan paciencia no es una lectura lenta y y y densa pero si es una lectura que requiere que ustedes se pongan en ese tiempo y traten de dimensionar el impacto que crearía esta obra si hubiese sido muy muy masificada porque es una propuesta muy pero muy es una propuesta muy arriesgada porque pone y cuestiona la civilización el concepto de culto de civilizado que tenía el chileno en el siglo XIX lo pone en duda y manifiesta los grandes los grandes déficits los grandes problemas que tenía esa idea de civilización esa ilusión de que eran civilizados en el siglo XIX lo pone a temblar los cimientos de esa hipótesis entonces Francisco Miralles es de rescatar en ese sentido una crítica muy fuerte incluso que rebota en nuestra época hice un análisis crítico no crítico en realidad analicé la obra desde un punto de vista histórico y también desde el punto de vista casi literario porque no soy literato entonces no soy teórico de la literatura entonces lo dejo también en el link que lo hice para LDP Magazine hace mucho tiempo atrás así que les agradezco esa atención y esto ha sido todo para esta obra de Francisco Miralles aquí tenemos de fondo la gran mancha roja y esto ha sido todo ¡ясale!